Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Beftagé al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganlos. Y si alguien les dijera algo, digan, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás clamaban diciendo, osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, osana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que si tuvieran fe y no dudaran, no sólo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieran en oración, creyendo, lo recibirán. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores, para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, vengan, matémosle, y apoderemosnos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, Nunca leyeron en las escrituras, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo, que el reino de Dios será quitado de ustedes, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, Digan a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan, pues, a las salidas de los caminos, y llamen a las bodas a cuantos hayen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Átenle de pies y manos, y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, ¿de César? Y les dijo, den pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, se equivocan, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.